Se ha investigado qué es lo que hace más feliz al ser humano. Y lejos de el dinero, el sexo, el poder o la belleza, que claro que provocan momentos placenteros y alegres, pero es que ese es precisamente su problema, que son momentos. Y los momentos son efímeros. Cuando se trata de pensar en el largo plazo, se ha estudiado científicamente. Y hay una razón, sobre todo, que es por mucho la más poderosa. Y es que el ser humano es un animal social. Y cuando crea relaciones fuertes, una red de gente que ama y aprecia, y viceversa, que lo aman y lo aprecian, cuando tienes gente con quien cuentas y cuenta contigo, ese sentimiento, esa sensación, esa fuerza, es lo que hace más feliz a un ser humano. Pensaba entonces ahora que se nos obliga a, por el problema ya sabido, a quedarnos de forma responsable en nuestras casas, y con esto hacer que el problema, pues, no se salga de control. ¿Qué pasa con ese aislamiento y nuestra felicidad? Bueno, primero, no deberíamos echarle la culpa a no poder salir para no tener contacto con nuestros seres queridos, ya que la tecnología, hoy más que nunca, nos permite escucharlos y verlos. De hecho, podemos llamarlos por audio, por video, incluso. Y está al alcance de cualquiera. Sí, yo sé que no es lo mismo, pero al final, no estás encerrado. Además, supongo que en tu casa, estarás con tus seres queridos, y tendrás una gran oportunidad de acercarte a ellos, tal vez, como nunca, lo has hecho. Antes, la prioridad era el dinero por encima de la salud, pero hoy, algo de lo bueno que está pasando es que estamos recuperando a la salud como un elemento de máxima prioridad. Y estos días que vamos a estar juntos, entre comillas, porque a veces cada quien en su recámara, nos reencontremos y hagamos que esos momentos de aislamiento se conviertan en una reconciliación, en un nuevo comienzo, con las relaciones con nuestros seres queridos. Vamos a vernos a los ojos, a platicar, a actualizarnos, a conocernos, y permitir que nos conozcan. Vamos a abrir nuestro corazón y compartir sueños, anhelos, ilusiones, esperanzas, y por qué no también, miedos, frustraciones, temores, angustias. Tal vez jamás pensaste que este aislamiento pudiera traer cosas tan increíbles y maravillosas, como el volver a integrarte con tu familia, conocerlos, jugar, convivir. Tal vez ese es el gran premio que la crisis trae consigo. Como dijo Tom Hanks, por cierto, enfermo de este virus, en la película del náufrago, tú no sabes lo que pueda traer la marea. Así que toma lo que este aislamiento te ofrece y haz de las relaciones con tus seres queridos tu gran motivo y tu fuerza para ser feliz. Soy Arturo Villegas, conferencista internacional y autor bestseller. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!